Alil Ibrahim Seyhan, el apuesto actor de la famosa serie de televisión Emanet en Canal 7, llegó a un acuerdo para su nuevo proyecto. Se esperaba con ansias en qué proyecto participaría el famoso actor después de la serie de Emanet, que se concretará próximamente. Seyhan ha llegado a un acuerdo con la nueva serie Kirli Zepetti de Fox TV. La serie, que comenzará a rodarse en agosto, estará en nuestras pantallas en el nuevo periodo de emisión de septiembre. Hay muchos nombres famosos en el elenco de la serie. Aiza Bignol, Serkey Tutunú, Seren Moray, Kansu Tosun, Bestem Suozdemir son algunos de estos nombres. Alil Ibrahim Seyhan interpretará el papel de Murat en la serie. Murat será el esposo de Melissa Dongil. La serie contará sobre una limpiadora llamada Meriem, que saltó por la ventana de la villa donde trabajaba y se suicidó, y sus experiencias. Songul, que trabaja como limpiadora en el mismo sitio, y su hija e Ilgul serán las más afectadas por este suicidio. No se conocerá el motivo del suicidio de Meriem y el periodista Karaman acudirá al lugar para investigar el suicidio de Meriem. Karaman quedará muy impresionado por lo que aprende mientras investiga. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y contarnos todo lo que piensas en la sección de comentarios. Nos vemos en próximos videos.